Y que tal amigos como están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos una disculpa por no haber subido video de hecho este video lo iba a subir desde el día domingo pero como se cayeron los servidores de xbox y yo grabé los gameplays desde la consola no me dejó cargarlos ya está muy tarde y dije bueno lo subiré el día de mañana o sea el día lunes que fue ayer pero tampoco puede hacerlo así que hasta Apenas estamos hoy chicos editando este video pero amigos antes de comenzar les quiero recomendar OneFootball la mejor aplicación para estar informados sobre todo lo relacionado al fútbol ahorita que se han suspendido las ligas aquí pueden ir viendo cuando van a reanudar algunos torneos algunas ligas pueden checar estadísticas como iban sus equipos favoritos y muchas cosas más así que aquí en la descripción del video está el link para que la descargue Así que bueno chicos como recordarán en el último capítulo nos enfrentamos a la América en cuartos de final de la Copa Libertadores y nos íbamos a enfrentar a un equipo argentino pero desgraciadamente no se guardó bien la captura no se guardó bien nuestro progreso mejor dicho Y ya cuando me metí en el modo carrera con el Guadalajara me di cuenta que la última captura o el último progreso por así decirlo era cuando enfrentábamos a Libertad en los octavos de final por lo cual tendré que jugar nuevamente los cuartos de final Lo malo es que muy probablemente nos enfrenten a otro club así que bueno no se preocupen yo voy a jugar ese partido vamos a intentar pasar nuevamente a semifinales y ya ahorita nos vemos cuando estemos en semifinales Muy probablemente vuelvo a repetir los rivales se modificarán Bueno amigos ya más o menos les habré dado una explicación en este momento del video así que bueno vamos a comenzar prácticamente aquí es donde inicia el video Vamos a jugar las semifinales de la Copa Libertadores solamente que en esta ocasión no nos tocará el mismo club porque nos enfrentamos en cuartos a River Plate que es Núñez Incluso vi que por allí el América pasó, pasó Tigres, muy curioso porque recordemos que como habíamos dejado el capítulo pasado solamente Guadalajara era el único equipo mexicano entre los cuatro clubes que estaban en semifinales Así que bueno ahorita de entrada se vio que pasó el América y pasó el Guadalajara, no vi si pasó algo en otro club Ahorita lo vamos a estar adelantando hasta que nos toque nuestro siguiente rival de Copa Libertadores Ya vamos a estar en semifinal, en dado caso de que ganemos las semifinales estaremos avanzando hasta la gran final de la Copa Libertadores y ver si podemos ser campeones con estas chivalácticas amigos La verdad que bueno pues si un poco triste porque tenía mucha ilusión de que el Guadalajara pues pudiera hacerle frente a los equipos argentinos Pero bueno vamos a ver quienes llegaron a semifinales, ojo chicos independiente el único equipo argentino en semifinales En esta ocasión se cambiaron los papeles recordemos vuelvo a repetir que el Guadalajara era el único equipo mexicano en semifinales En esta ocasión son Tigres, América y Chivas como cambió drásticamente todo esto y nos tendremos que enfrentar nuevamente al América Bueno chicos vamos a ver como nos va en semifinales, vamos a tener que enfrentar al América nuevamente Clásico Nacional en semifinales, se repite la historia pero en semifinales Espero que podamos derrotar al América en esta ronda Muchos me preguntan en que dificultad nos encontramos Recuerden que estamos en nivel legendario De hecho cuando estás por iniciar el partido en el menú en la parte de arriba te aparece el nivel en el que estás jugando Ahorita que inicie nuestro compromiso contra el América lo estaremos viendo Así que Tigres contra Independiente, América y Chivas en semifinales de la Copa Libertadores Como cambió todo el destino amigos de que solamente estuviera Guadalajara a que estén tres equipos mexicanos Así que pues por lo menos un equipo mexicano llegará a la final Igualmente se podría hacer final mexicana si Tigres le gana a Independiente Así que pues ya tenemos obviamente nuestro once definido desde capítulos anteriores Igualmente me gustaría que aquí abajito me dijeran con que club mexicano Les gustaría que hiciéramos una copa sudamericana Así es, una copa sudamericana Me gustaría saberlo aquí abajito en la caja de comentarios Bueno amigos ya estamos comenzando nuestro partido de semifinales América contra Guadalajara Iniciaremos en el estadio Azteca en esta ocasión Yo de verdad espero que podamos avanzar a la gran final Y que logremos hacer campeones a las chivas de la Copa Libertadores Creo que fue un camino bastante bueno Yo creo que tenemos muchas posibilidades por supuesto de avanzar a la final Ya le hemos ganado a la América Vean como cambió toda la situación amigos Ahora fue América contra Cruz Azul en cuartos de final La vez pasada fue América contra Chivas Pero bueno aquí podemos ver a Rodolfo Pizarro, Brizuela, el mismo Angulo Jugadores que jugarán como medios ofensivos El piojo tirando rostro Que decían que le faltaba papada En los comentarios cuando se filtró su scanface de este jugador Así que pues vamos a darle amigos Yo de verdad espero que si ganemos con las chivas Que le podamos dar una alegría a la afición del rebaño Y que por supuesto salgamos campeones Un título más a nuestra cuenta aquí en el canal de Scorsia Así que pues vamos a darle amigos a ganar Aquí viene Rincón con Henry Martin Henry Martin, Rincón, Rincón, Rincón Se la pasa a Sánchez Sánchez a Benedetti Benedetti para Sánchez Sánchez para Escobosa Escobosa Por qué pasó esto Pero nos estamos salvando amigos Por lo menos aquí la primera importante del América al minuto 15 Ahorita que me acuerdo En el capítulo pasado me decían Que por qué estaba este rincón en el América Que ese no era del América Bueno recordemos que es modo carrera Entonces en los periodos de transferencias Los clubes pueden vender y comprar jugadores A ver aquí viene Escobosa Con Ibargüen Bien, muy bien Madueña por la banda derecha Héctor Moreno, Molina Vamos a ver El Rodolfo Pizarro, Molina Tenemos que controlar esto chavos A ver aquí viene Molina Viene Molina Molina con Macías Macías para Angulo Vamos Angulo Vamos Angulo por favor, por favor Uy, Ochoa amigos Aquí viene Molina Molina se la pasa a Rodolfo Pizarro Pizarro para Macías Uy, machetazo Esto es falta Esto es falta chicos Tenemos tiro libre La verdad que Aguilera casi, casi Le rompe la patrulla A nuestro querido Macías Pero bueno, todavía queda tiempo chicos A ver Aquí viene Orbelín No, se la vamos a dar a Angulo Angulo Se la pasa a Pizarro Uy, que golazo chicos Ya vamos ganando 1 por 0 Minuto 42 Jugada de Pizarro Se la pasamos a Pizarro Y Pizarro con sus 3 de pierna mala La manda al Angulo Aunque si se vio en cámara lenta Se disparó Ahorita estaremos viendo la repetición A ver aquí Está nuevamente la repetición Miren ese disparo amigos Nada que hacer para Ochoa 1 por 0 Estamos amigos Por buen camino Aquí viene Richard Sánchez Richard para Rincón Uy, muy bien Escobosa No Henry Martin Le queda Benedetti Chicos Vamos Molina Vamos Vamos Nos estamos salvando chicos Nos estamos salvando Seguimos ganando 1 por 0 Benedetti Casi sorprende a Toño Rodríguez Aquí viene Richard Sánchez Rincón Benedetti 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 Para Richard Sánchez Esto era fuera de lugar chicos Esto yo lo vi como fuera de lugar Aquí viene Henry Martin Pero vamos a ver Si el chicote Calderón lo puede parar Vamos chicote 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 Se entra Henry Uy, en el área chica amigos Nos está salvando Toño Rodríguez El América honestamente ya nos debería de haber empatado Pero Roger Martínez No pudo contra nuestro Toño Rodríguez Así que bueno pues Todavía queda tiempo Pero vamos a intentar por supuesto nosotros Hacer todo lo posible para que no nos empaten A ver aquí viene Córdoba Se la pasa Paula Aguilar Paula Aguilar No puede ser No puede ser No puede ser Todos los rebotes le quedaron a Paul Y hace su famoso festejo del cangrejo giratorio amigos No lo puedo creer Nos empataron casi al finalizar el partido Queda el partido de vuelta en casa por supuesto Pero bueno Bueno igual por un lado honestamente Si el América merece un poco más Y bueno pues aquí tuvo la fortuna de este rebote Héctor Moreno igual Lo dejó pasar al final prácticamente Y nos terminaron empatando Pero pues ni modo Así es esto chicos Así es esto Bueno amigos pues se termina el partido Empate a uno en el estadio azteca Un sabor agridulce Porque nos empatan casi al final Nos llevamos al gol de visitante Pero siento que no es suficiente Bueno amigos Estamos en el partido de vuelta Vamos a jugar en esta ocasión en nuestro estadio Podemos ver que Tigres avanzó a la gran final Así que tendremos final mexicana Ya sea Chivas o América Así que vamos a darle amigos A ver que tal nos va contra las águilas En el partido de vuelta Bueno amigos Estamos a 90 minutos De tal vez llegar a la final de la Copa Libertadores Si quedamos 0-0 avanzamos El 1-1 nos mandaría tiempos extra Un 2-2 nos daría el pase por goles de visitante Cualquier marcador a favor de un gol para arriba Es también un pase directo a la gran final Y si perdemos 1-0 O por cualquier marcador Estamos afuera Así que vamos a darle con todo chicos Esperemos poder llegar a esta gran final De la Copa Libertadores Que será contra los Tigres Como cambió el destino de esta Copa Libertadores Después de que no le di a guardar Así que pues vamos a ver Si tenemos la oportunidad De ser nosotros el segundo finalista A ver aquí viene Calderón El chicote con Jesús Molina Molina para Rodolfo Pizarro Pizarro para el Cone Brizuela El Cone se la pasa Pizarro Pizarro Uy nos equivocamos en el pase chicos Nos queda el rebote Viene Madueña La América no nos ha hecho nada amigo Uy no 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 Por hablar antes de tiempo chicos Por hablar antes de tiempo Se viene la contra Ay pero muy bien la defensa Vamos a ver aquí viene Pizarro Pizarro para Molina Molina para Macías Macías para el Cone Brizuela Brizuela para Orbelín Oh viene Macías 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 chicos Que golazo amigos 1 por 0 1 por 0 Minuto 28 Vamos ganándole A la América En el global No es mucha ventaja Este gol Por así decirlo Si bien Nos estaría dando todavía el pase El 0-0 También nos daba el pase Pero si la América Nos mete un gol Estaríamos Yendo Al Alargue Vamos a ver Si podemos ampliar La ventaja Chicos Molina con Antuna Minuto 66 Queda muy poquito Tiempo en el marcador Viene Molina 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 Ay Ok Aquí viene Orbelín Chicote Molina Uy 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 Vamos 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 Si 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 Que gol chicos Que gol 2 a 0 Huele Huele A que Estamos llegando A la gran final De la Copa Libertadores Vamos a ver Si el rebaño Puede aguantar Lo que resta De partido Ya queda muy poco tiempo Llevamos dos goles De ventaja Pero si la América Se pone las pilas Y un empate Sería catastrófico Porque por goles De visita Quedaríamos fuera Vamos Uy nos quitaron el balón Y la América Quiere responder rápidamente Viene Richard Sánchez Sebastián Córdoba Córdoba Para Jorge Sánchez Uy Madueña Por favor defiende bien Madueña 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 Por favor No Nos anotaron El 2 a 1 Amigos Quedan 14 minutos Y si el América Nos mete un gol Estaríamos fuera Estaríamos completamente Fuera de este torneo Y la final Sería ante Tigres Y América Vamos a hacer Todo lo posible Para que eso No suceda La posesión Es todo lo que necesitamos Aquí está Jesús Molina Está Antuna Por la banda izquierda Venga Antuna Muy bien Muy bien Los minutos pasan Rodolfo Pizarro Vamos Pizarro No puede ser Uy Se fue para afuera Ese balón Amigos Por un momento Pensé que nos Contragolpeaban Y no entiendo Los cambios De la América En el 91 Pero bueno Aquí viene Nuestro Cone Brizuela Viene Brizuela Vamos Cone Vamos Cone Brizuela Con Pizarro Pizarro Nos quitan el balón Y esto se termina Se termina Se termina Se termina Estamos en la gran final De la Copa Libertadores Amigos El rebaño Llegó a la final De la Copa Libertadores Nos estaremos Enfrentando a los Tigres Del Tuca Ferretti Enhorabuena Enhorabuena Para el rebaño sagrado Creo que fue un partido Bastante bueno Bastante agradable En la América Honestamente Sentí que Fue mucho mejor En el primer partido Pero no tuvieron Tanta suerte Así que Pues vamos A darle amigos A esta Gran final Bueno amigos Estamos en la gran final De la Copa Libertadores El destino Nos enfrenta A Tigres En una nueva final Pero en esta ocasión Por un prestigio Internacional Vamos a dejar La temática De la introducción Para que ustedes La vean Y ahorita Nos vemos Cuando vaya a iniciar El partido El grande juego Que tiene que seguir Esto en la final De la Copa Libertadores de América La afición Está esperándolo Con papelito Y con pombo Y platillos Cuando salgan Los jugadores Realmente Un partido Muy esperado Por todo Por todo Y acá Los errores Te puede cortar El trofeo Este es el equipo Con el que hoy Enfrente El partido Tigres Vemos que han optado Por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntos situados A la misma altura Y cuatro jugadores En la mitad del campo En línea Y por detrás Ahí se vienen Los titulares Para las chivas Rayadas Del Guadalajara Cuanta posibilidad Nos da esta formación A creer que el partido Y bueno chicos Ya estamos aquí Ahora si por comenzar Espero Que podamos ganarle A los Tigres De Gignac Y el Tuca Ferretti Vamos a darle Con toda la actitud Para salir campeones Aquí viene Angulo Por la banda izquierda Vamos Angulo 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 Por favor Tu corre Tu corre Tu corre Angulo Angulo Para Pizarro Y salvan La línea Nahuel Guzmán Matías Almeida No lo puede creer Chicos Yo tampoco Lo puedo creer Este era el primero Para adelantarnos En el marcador Aquí viene Pizarro Pizarro Para Jesús Molina 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 Para Macías Macías Vamos Macías Uy que jugada Que jugada Chicos Que jugada Para el 1 por 0 Cierra la pincelada Jesús Molina Y ya vamos 1 por 0 Casi en media hora De partido Creo Que más que justo Más que merecido Que gran jugada Que gran jugada Amigos 1 por 0 En esta gran final De la Copa Libertadores Con las chivas Con las chivas Rayadas Del Guadalajara Está por terminar La primera parte Ya casi Minuto 40 Viene Quiñones Viene Quiñones 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 Empatan Le queda El rebote A Tigres Y antes De acabar La primera parte Los Tigres Así es Los Tigres Nos meten El 1 por 0 A ver Aquí viene Nuestro querido Macías Macías Con Pizarro Pizarro Por el Cone El Cone El Cone El Cone Vamos Pizarro Pizarro Para Brizuela Brizuela El Conejito 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 Ay Pensé que era el 2 Uy Nos queda el rebote Y anotamos Amigos Me estaba dando Por resignado En esta jugada Y nos queda el rebote En esta ocasión A nosotros Y anota JJ Macías Amigos En la gran final De la Copa Libertadores Estamos nuevamente Arriba en el marcador Tenemos todo Para salir campeón Hoy Aquí viene El Conejito Brizuela Viene Pizarro Uy No No Pizarro 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 Nos la quitó Rodríguez Aquí viene Edu Vargas Edu Vargas Por la banda izquierda Con Javier Aquino Javier Aquino Pero Madueña Está cubriendo Está cubriendo Bastante bien No puede ser Viene Guignac Nos salvamos Con el poste No 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 Moreno Héctor Contra 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 Viene Brizuela El conejito El conejito El conejito El conejito El conejito Vamos Cone 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 Bien 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 Pizarro Me estoy quedando sin aire Chicos Me estoy quedando sin aire 3 a 2 Minuto 83 Que buen contragolpe Que gran recuperación De Héctor Moreno Y por supuesto La contra Por el par Por parte Perdón El conejito Brizuela Para anotar El 3 a 2 El título Si no nos amenzamos El título Será nuestro Amigos Que gran Gran jugada Esta para el 3 a 2 Creo que es la última Del partido Amigos Creo que es la última Minuto 90 De esta gran final No puede ser Uuuu Ay que nos salvamos Amigos Ay que nos acabamos De salvar Falta un minuto Para que concluya Este partido Bien Orbelín Pineda Se la pasamos A Pizarro Pizarro Para el conejito Brizuela Se termina Se termina Amigos Se termina Somos campeones Las chivas Son campeonas De la copa Libertadores Lo logramos Lo conseguimos Y somos Justos Campeones Así que bueno Chicos Yo los dejo Con la celebración Del campeonato Espero que esta Pequeña miniserie De las chivas En la copa Libertadores Les haya gustado Recuerden Nuestra siguiente serie Será con un equipo En la sudamericana Aquí abajito En la descripción Del video No perdón Aquí abajito En la caja De comentarios Dejen sus opiniones Y los equipos Que sean más nombrados Estaría haciendo Una encuesta Al rato Y por supuesto El más votado Será el que Estaremos utilizando En la sudamericana Así que bueno Yo me despido Los dejo Con la temática De chivas Siendo campeón De la libertadores Nos vemos Hasta la próxima Que pueda Con voluntad De reunida Llegar hasta el final Y conseguir un resultado Que los lleve hasta acá Pues aquí están A la puerta De levantar un trofeo Que llevarán A sus vitrinas Y que con él Decorarán además Una historia Que ya es rica Pero que Crece Y se enriquece A partir de lo que Ahora estamos viendo Este momento Es formidable Cuando los jugadores Se van acercando A la tribuna De su parcialidad Para ofrecerles También a ellos El trofeo Ahí lo tienen La comunidad Del club Como debe ser Los hinchas Que conforman Esta sociedad Y el plantel De jugadores Y se están alineando Ya los jugadores Mario Para lo que queda Después colgado En las paredes Del club Porque a esas paredes Solo suben Fotos de campeones Si señor Estas fotos Son las que quedan Al recuerdo No la de los árbitros El trofeo Y el equipo Que lo ha ganado Y el equipo Que lo ha ganado Que le hagan A las paredes Dependence Thereto El equipo